¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¿Cómo andamos? Bienvenidos, bienvenidos a Así Tocaba, Leonor, programa de viernes. ¡Qué lindo que es viernes, chicos! Hoy estoy con unas ganas, estoy ahí arriba. ¡Pá, pá, pá! ¿Cómo la subo el viernes, no? Es el mejor día del mundo. Y hoy mate, el primer día de la semana. ¡Qué bueno que volvió el mate! Yo no sé si esto es recomendable en las condiciones en las que estamos. De salud frágil. Pero bueno, igual estamos compartiendo micrófono, estamos compartiendo ambiente. Lo hace más humanos. Sí. ¿No es este que dice que el cura brochero compartió el mate con leproso y esas cosas? Te hace más bueno. No sé si llegamos a ese nivel, pero bueno. La daño de lepra. ¿Me estás diciendo leproso? Anda. No, yo creo que ya está, ya compartimos ambiente, ya compartimos todo. Es como que los virus andan dando vueltas. Acá, este es un sector que... Sí, sí, pasa mucha gente por acá y bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Mucho bicho dando vueltas. Bueno, imagínate en esta radio y en todos lados. Así que bueno, a ver, me anima, ya está. ¿Puede ser que después del COVID como que el mate ha tenido un antes y un después? Como que ahora no sé si la gente está tan... Sí, pero yo pensé que iba a ser más heavy eso. ¿Más? Sí. Costó igual. Hace cuántos años fue el COVID? Hace cuatro años, digamos que empezó la pandemia y toda esa historia. Y yo dije, listo, ya está. Ya, nunca más compartiré un mate. Nunca más nada va a ser lo mismo. Y ahí pasa lo mismo. Ando la gente chapando por todos lados. Vos sabés que el otro día me pasó en el canal, un día que fui a la mañana, que alguien, alguien que no suele estar en la oficina, subió. Y che, alguien me dio un mate y alguien le dijo, yo después del COVID no comió más. Se lo renego. No, para. ¿Cómo no te vamos a dar un mate? Y dije, parece que hay gente que después del COVID como que se cuida mucho en eso. ¿Quién era? ¿Quién era quién? ¿Quién era los dos? El que pidió el mate, después te cuento. No quiero dar nada. No, me di intriga a ver quién era. Claro. Mándale, pon un enganchado completo para que nos cuente ahora. No, me di intriga quién es el que pidió el mate. Yo sé quién pidió el mate, mamá, no me imagino. Sí, sí, yo por ahí. Sí, yo por ahí. ¿Y quién lo negó? Pero fue como una negación, viste, que chiste pero no chiste. Porque fue como, no, ya después no comió más. Y no le dijo, toma, le dijo, fue como, tiró el chiste y no le dio. O sea, fue un chiste y no tan chiste. Sí, bueno. Sí, puede ser. Hay gente que ya ha decidido no compartir más el mate. Ya está, el mate. No hay chance. No, no se puede. Me hace mucho ruido. ¿Cómo no vas a compartir un mate? El mate es sinónimo de compartir. Sí, aparte, si no compartís el mate, y después compartís el vino, ponele. Claro. Es lo mismo. Pero dejen, ya está. Algunos dirán, no, el vino tiene alcohol. Y el alcohol mata todo, dale. El alcohol higiénica. Ese tipo de cosas, de excusas que nos metemos. Yo tengo una excusa genial, bueno, que es una técnica milenaria, una teoría milenaria, que es la de los 10 segundos. De que si se te cae algo. Ah, sí. Ah, la mide es 7. ¿7 segundos? 7 segundos. Igual nunca le conozco. No es que me conozco, uno, dos, tres, cuatro, pero ya está. Si te cae, ¿qué te va a pasar? Se cae un poquito, soplas y listo, sigue funcionando. Yo voy por 10. Imagínate, no sé, una media luna recién sacada y que se te cae, no la vas a dejar, no la vas a decir, ay, no, toco el piso. Hénchalo, güey. ¿Vos sabés que cuando yo iba al cole, en la primaria, había como una costumbre así interna, que era que si alguien te pedía, era, che, me das, ponete, tenés un pebete, y te pedían, me das un poco de pebete, y le chupaba todo el pebete al frente tuyo, como para que a vos te dé asco y no... ¿Cómo? Ponele. Yo estoy comiendo un pebete, vos venías, y me pedías pebete, y yo decía, chupaba todo el pebete, y ya vos te vas, y no querías más. Era como re común en mi cole eso. La gente hacía esas cosas. Hacía cosas muy raras vos cuando vives al colegio, Agustín. Le tenía que contar una también rarísima. Nunca llegues al pegarle el lenguetazo, pero sí ponenle un... ¿Cuál que estás comiendo un bizcocho o algo? Y le decís, ¿querés un bizcocho? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Ah, claro. Como que hay gente que le da cosas que todo. No importa, dale. Es una estrategia para estar como pequeño. ¿Qué gente tan poco soligaria? Yo nunca me voy a olvidar cuando era chica, ponele, no era tan chica, de haber tenido 13, 14 años, iba al cole ya, y voy a la casa de una amiga, y estaba ahí, no sé, en esa época, uno iba a la casa de una amiga, como que convivía prácticamente con la amiga, porque estabas todo el día internas en la casa, y en eso estábamos en la habitación, ahí en la cama, y mi amiga se va a la cocina y vuelve con un pedazo de torta, ¿viste? Con un... Con un platito, con un pedazo de torta. Y se acuesta y se pone a comerlo, ¿viste? Y no me... No te ofreció. No me había traído, ¿viste? Entonces yo le dije, ay, boluda, estás comiendo torta, qué rico, ¿me comidas? No, no me gusta a mí compartir cucharas. Sigo comiendo. Mirá vos. Nunca me ofreció, me acuerdo que me fui, indignada, me fui, o sea, como que me hice la boluda, pero no me animé, como a decirle mucho, y después le dije, che, yo me voy a mi casa, no sé. A comer torta, ¿sabes? Se lo reclamo siempre, ella me lo niega, dice que es mentira. Ah, eso, iba a preguntar eso, si al día de hoy seguías formando... Sí, es de la amiga mía. Es de la amiga mía. Yo te ignoro, no te voy a hablar más. No es de la amiga mía, pero ella dice, no, ¿cómo te voy a hacer eso, da? Y... No, aparte, esas cosas a uno les quedan marcadas, no te olvides jamás en la vida. Me acuerdo hasta el color del plato que tenía en ese momento. Soltada ahí. Posta, posta. Son esas cosas que te marcan, torta de cumpleaños era. Uy, ¿cómo vas a subir a comer y no te va a dar? No, a mí me da asco compartir cucharas. Bueno, pero tráeme otra porción, hija de puta de tu casa. Claro, tal cual. Bueno, es que compartí mamá. No, mi teoría en realidad está sustentada, en que yo tengo un sustento teórico con el tema de tirar las cosas al piso y poder comerlas si lo levanto antes de 10 segundos, en que uno va, por ejemplo, vos vas caminando por la calle, viene un viento, se levanta tierra, abrí la boca para hablar y se te mete un montón de partículas, un montón de microbios, las cosas que estaban en el piso, las metiste dentro de tu boca y es lo mismo que si te cae una media alguna la levantas y comes. Si se cae y la levantas, no hay drama, se come. Técnicamente es lo mismo. Se come, es lo mismo, entonces... Vos sabés que escuchaba ahí en redes un reel de unos colegas periodistas que hablan de algo parecido y la conclusión final era que decía hacemos tantas cosas con la boca, tantas cosas cochinas con la boca, no vamos a hacer problemas por compartir algo. Eso es real. Y sí, eso es real. Y no entremos en detalle porque si no... Y no entremos en detalle. Bueno, gente, es viernes y es la hora 17, 22 minutos y acá vamos a estar en vivo hasta las 19 por así tocar a Leonor. Estamos en vivo por la 91.3 FM, también por el canal de YouTube de Cuarteteando y hoy, bueno, tenemos varias cosas, creo que hay challenge, hoy vamos a bailar y hay buenas cositas por ahí. Voy entrando en calor. Vayan entrando en calor y nosotros entramos en calor también con esta canción de Ulises Bueno que se llama Completamente un incompleto. Quisiera contarte por eso te escribo que mi corazón anda malherido la tristeza y yo ya somos amigos la melancolía desde que te has ido desde que no estás se vino a vivir conmigo. Y rezo porque a tu puerta no llame el olvido y llega la noche y el sueño se ha ido y vuelve el silencio me visita el frío y grita socorro y socorro te pido porque necesito que en breve vuelvas conmigo porque me duele cuando miro y no te veo porque si tú no estás el mundo es un desierto porque me ahoga la nostalgia y me torturan los recuerdos porque si tú no estás me siento completamente incompleto tal vez sea tarde no tenga sentido pedir ya perdón pero te lo pido sin ti no hallo el orden no encuentro caminos no hay pan en la mesa hay fruta y no hay vino sin ti todo es nada sin ti me siento perdido porque me duele cuando miro y no te veo porque si tú no estás el mundo es un desierto porque me ahoga la nostalgia y me torturan los recuerdos porque si tú no estás me siento porque me duele cuando miro y no te veo porque si tú no estás el mundo es un desierto porque me ahoga la nostalgia y me torturan los recuerdos porque si tú no estás me siento completamente incompleto cuarteteamos nos vemos nos vemos nos escuchamos nos escuchamos somos más somos cuarteteando más la mejor opción la mejor opción siempre todos los días 91.3 y plataformas y plataformas y bailalo como estás y que atrás no sé nada de ti desde la última vez que nos vimos hice mal me llamar no sé si interrumpí es que pensé que todo no dijimos si estás tan triste por mí ¿por qué me tratas así? no me lo merezco no me lo merezco baby háblame claro esto se ha vuelto raro yo no me lo merezco estoy borracho y amanecido con el corazón partido me voy yo me voy yo me voy en la nave del olvido como un loco perdido yo me voy yo me voy yo me voy los hermanos dici tanto fuego compartido hoy con el hacer conmigo ahora que me di cuenta me voy por eso quería verte para decirte de frente adiós para vos yo solo estoy borracho y amanecido con el corazón partido me voy yo me voy yo me voy en la nave del olvido como un loco perdido yo me voy yo me voy yo me voy borracho y amanecido con el corazón partido yo me voy yo me voy yo me voy en la nave del olvido como un loco perdido yo me voy yo me voy yo me voy Yo me voy No me bajés, no seas malo Che, estaba viendo recién las redes El video que había subido Juanito Estamos escuchando a La Monada con lo nuevo Que se llama Me Voy Y me encantó el reel que subieron recién Porque sí, soy re yo En un montón de situaciones, mirá A ver En el semáforo Los Bomberos Y vos cantando el tema Estás en el... Viene Los Bomberos, viene La Ambulancia Sobre todo La Ambulancia, es como lo más típico Que te cruzas en la calle, vos vas manejando Y nada, estás re en una o adentro del auto Ni te diste cuenta A mí creo que lo conté en un programa, yo casi me choca un tren por hacer eso ¿Qué? Creo que alguno de los primeros programas lo he contado Que yo venía así como Juanito Y adelante mío había un tipo frenado Y estaba en verde Y teníamos que cruzar las vías Pero está en verde el semáforo Y yo, ¿qué pasa el tarado este? Yo venía a full así con la música Volanteaste Lo paso, cruzo Y cruzo Y al ratito Y así Cinco segundos después Pasa el tren así No Y claro Se había roto la barrera Y no había bajado Y yo no la vi No, boludo Y yo venía así Y claro, no me di cuenta Viste cuando ve los videos de choques de trenes Que va así ¿Quién va a ser tan pelotudo de cruzado? Pasan cosas como esta Hermano, no podés tener rota una barrera del tren Es re peligroso Ahora el culpable es el otro Ahora el culpable es el otro Pero está lleno aparte de cruces Acá en Córdoba por lo menos Está lleno de cruces La mayoría no tiene La mayoría no tiene nada No hay barrera Yo, ese Porque ese es uno que va para Villa Allende Los cruzo siempre Siempre tiene barrera ¿Y sabes? Andá el rojo Agarra Bedoya Bedoya Cófico Bedoya hasta el final Decime si tenés la barrera No existe tal bar No Las casas están pegadas Las vi Imagínate No, y andá allá Para el lado de los Molinos Minetti Tampoco la cacherta Esa creo que no tiene Por lo menos nunca tuvo No sé, ahora Hace mucho no paso La Bullness Bullness Malvinas Del Deportivo hasta el Puente Menos que menos Vos Emma que sos de esa zona ¿Nunca estuviste en la feria Ahí de la Bullness Y pasó el tren? Sí Eso me dio un terror ¿Cómo así? Y encima Al principio Esa feria arrancó Estamos hablando de la feria Que va desde el Deportivo Al principio era del Deportivo Había unos 100, 200, 300 metros Y era mucho más tranqui Ahora va desde el Deportivo Casi hasta el paso de nivel De la cancha de Racing O sea, son varios metros Al principio era como muy tranqui Era bien sobre el costado Con sus tablones Tenía toda la gente Tenía su espacio, su lugar Ahora hace un tiempo Cuando ya eso se empezó A desbordar de gente Y de mesitas Y de vendedores Hay gente que te pone El mantel La manda Al lado O sea, en la bajadita De las vías del tren Y el tren pasa Y es como que la gente Bueno, ya tranca Es como Pero te pasa al frente El tren Y hay la gente Vendiendo Los chicos Toda la gente Circulando No, me parece Re peligroso Es un mundo O sea, sí Pero hay la Y te dicen Estuve una vez por ahí Y te dicen No, igual tranqui Que ya este es cortito No conocen Mira vos Pasa el tren Y ahí siguen vendiendo Como si nada Sí, no Esta zona Se pobló mucho De vendedores Pero sí Es un peligro Cuando pasa el tren Y sabe lo que me enoja Mucho a mí A raíz de esto Del reel de Juanito Que viste Cuando viene una ambulancia Que el mundo Hace lo posible Para abrir el camino Pasa la ambulancia Y hay un tren Que se va de atrás Yo le hice Antes de ayer Le hice Ese es un hijo de puta Es buenísimo Yo digo Mirálo el vivazo Este Iba por la nuña Y me agarró En un momento Había una ambulancia Y hice Y me enganché Atrás Y dije Nadimi No, igual no pasé Ningún se va por un rojo Pero te van abriendo camino En caso de eso Durmía todo Porque estaba atrás Te sentís el rey No, y viste Cuando Si no cuando vas Al Quality Yo la otra vez fui al Quality No me acuerdo que fui a ver Y El Naranjita Te dice No, no estacioné acá Que está todo bien Le digo Pero Pasa el tren O sea Sobre Me hicieron estacionar Sobre la vía Y yo le dije Chabón O sea Yo he visto noticias He visto videos En donde pasa eso Y un kilómetro No, no, no Pero a esta hora no pasa Tranquila Está todo bien A esta hora Y mirá si quiere pasar Si pasó algo Que cambien el horario Y pasa O sea Entiendo que el tren Puede tener horario fijo Pero mirá si justo Cambió la empresa Y no le avisó El Naranjita No tenés el auto ahí Pasó un par de veces eso Que había un montón De autos estacionados Y que el tren Se clavó ahí Estuvo ahí Indignado Hasta que terminó el show Por lo menos Frenó Mirá si no pasa algo Y se dio el auto No, se armó un quilombas Me acuerdo Esa vez fue noticia Yo cuando era chico Veía Veía y quería subirme Siempre no al tren Si no viste Que hay unos que van Como en un carrito En la vía del tren No sé Tiene un nombre Que van como dos operarios En un carrito Así por la vía del tren Haciendo sub y baja Haciendo algo Porque me imagino A ver si se me vino Es el dibujito Susana Ay, tiene un nombre Ya lo voy a buscar Pero nada Siempre me da buena atención Te gustaba Tuviste la fantasía De subirte ahí Sí, sí Pero son trabajadores No tienen nada divertido No están haciendo nada Los chabones indignados Y el amor Uno que te está Uno que te está Escuchando y diciendo Mirá Yo cagándome frío Y este se muere De ganas de hacer esto Sí Hablando de Nada, nada De laburos Hablando de laburar Uno que labura poco No, no sé por qué Lo quise relacionar Y nada que ver Pero vieron las fotos De el Cone Como Rodrigo Sí Chicos No les parece un montón Es un montón Y el Cone lo sabe Es un montón Por donde lo mires El Cone lo sabe Que es un montón Y en qué momento Pensó que esto Podía llegar a salir bien Estamos hablando Del Cone, Quiroga, Alexis Para los que vieron Gran Hermana El año pasado O sea, el que no vio Gran Hermana Ni el año pasado ¿Quién es este muñeco? Pero este muñeco Este muñeco es cordobés Es un muñeco Espero que ningún amigo De Cone no te escuche Pero muñecas Pero salió Participó el Gran Hermano 2023 Y salió Después de Cordobés Que hace un tiempo Se lanzó como cantante O sea Me parece Cada vez Es cada O sea, al principio Era un montón Cuando se lanzó Como cantante Ahora Imitando la etapa De Rodrigo Es mucho más O sea, todo bien En tres semanas Lo tenemos El Cone Sentado acá Y quiero ver De qué te disfrazas Mirá, esta foto Estoy, te digo Sí, sí, sí Pero Es un montón De todas las fotos Mirá, volví a la que estaba Antes Joel Si puede ser Para la gente Que nos está viendo En el stream De cuarteteando Esta foto Que estamos viendo Es la La más polémica De todas Porque las otras Bueno Están en una pose Que Pero esta es como Es una foto Muy icónica De Rodrigo Y él ahí Haciendo las caritas Claro Es una producción Que se hizo Lo gracioso Es que Es una producción De revista Gente Que se hizo en el año 2000 Ahí en el medio De la explosión mediática Del potro Rodrigo Son las típicas fotos Que vemos siempre Rodrigo ahí Como rezando Con las manos en la cabeza Después mostrando el tatuaje Son esas fotos Que están siempre Que están en todos lados La icónica tapa De revista Gente Con el potro Rodrigo Y ahora La recrearon Con el cone Disfrazado de Rodrigo Porque no es que Estaba él Como en una actitud potro Pero no Estaba disfrazado del potro Porque le tiñeron el pelo Le hicieron los mismos tatuajes Pero para la revista Papá era así Entonces es como si fuera No sé La versión Sí, una de las competencias La versión de cabotaje Digamos Claro De la foto Expectativa de realidad Porque Gente y Papá Reci Fueron por muchos años Ahora no sé Si siguen existiendo Por decir La revista en papel De estas dos De estas dos marcas Pero Gente y Papá Reci En su momento Eran como que Cuando estos personajes Llegaban a las tapas Era como que Ya está Se habían ganado el cielo Pero Claro Pero la Papá Reci Era como más fácil llegar La gente era como un poquito más Es que había dos Gente y caras Era como otro level Y ni hablar de la revista Ola Ola era internacional Claro Era más cheta Era más cheta No, y aparte Es más Como para la gente De la realeza Sí Sí, sí, sí Esa onda Pero No sé Estoy out, estoy out Level de cholulajes Ah, claro O sea, por ejemplo Los de Gran Hermano Iban a papar así Si alguno destaca o más O hacía algo más Iba la gente o la cara Y la revista Ola Ya es directamente No sé Hoy ponele Nicole Neumann Por ahí en revista Ola Yo la única de todas Que voy a nombrar Es gente Sol Pérez No va a revista Ola No, no llega Es muy popular Es como que Es el Ah, sí Como que Es una cosa horrible Que tiene Sí, Nicole Neumann Pampita Y ese target Así voy a decir Mirá Querés que te diga un dato Súper de color Que se relaciona con esto Mirá Ponés la foto La misma foto que te pedí Esa cadena de Rodrigo ¿Viste la cadena que tiene? ¿Sabes quién la tiene ahora? Yo sé quién la tiene Ay, dale Me cagaste el dato Yo no sé quién la tiene No sé quién la tiene La tiene Yudica ¿Qué? Yudica la tiene No, yo pensaba otro Dice Lo contó Menos mal que no dijiste Que yo pensaba Chaqueado por él Chaqueado por él Chaqueado O sea, dicho por él Hace poco Dice Tiene una Está la nota Encuarteteando Le ves que Yudica y Rodrigo Se terminaron a las piñas Dice que se conocieron Se agarraron a las trompadas Después se hicieron muy amigos Y Rodrigo le regaló Esa cadena Y lo tiene de labra ¿Y qué tiene la cadena? ¿Cómo es? Una cadena dorada Ah Yudica No, no, yo sé de otra cadena Pero bueno ¿Esto es más polémico? Sí, no lo puedo contar No, esto lo contó Bueno, vamos con otro enganchado El lema es así de chismes Chismes Muy jugoso es el chisme Pero no lo puedo contar Mirá Estaba viendo acá Algunos de los comentarios Muy divertidos Los comentarios Los publicados A ver qué dice la gente Chicos, este es horrible Me sorprendió Porque uno de los que comentó Es Bruno Lava Que no sé si lo ubica En el basquebolista De Atenas Ex Claro Dice Ex y Pablo David También Ese dato Yo sabía que el lema Tenía ese dato El lema Es como vemos el mundo Que en su momento Cuando Pamela David Y Bruno Lava Que eran como Sí, sí, así Pero muy Eran los cordobeses Pero era Brad Pitt Y Angelina Jolie Cuando tiraban en su momento Era la pareja del momento En su momento Y los querían comparar Que claramente había Años luz De uno del otro Pero bueno Los comparaban así Aparte fue genial Ay, creo que sí Que fue así Porque fue genial Que cuando le preguntaron No sé Cuando se casaron Estaban ahí Como, eh Se casaron Qué sé yo Qué decir No Y con este culo Y todo Que tiró Así Se le acabó Callate Bruno En un casamiento Bueno Bruno Lava Que ahora pone Es como cuando te dicen Que es igual O original Lo que traes de China Pero déjale Que le agarró COVID Y dengue No Durísimo Bruno Lava Que lo mató al cone Ay, no Igual Banco No había visto ese comentario Pero Banco La gente Así que Que no le importa Que él dice lo que quiere En realidad Así Banco Banco Lo que pedís por Mercado Libre Barra lo que te llega Como una expectativa de realidad ¿Qué es el comentario Que te dice ahí? Un Ocote Todos en malúculas Está bien Que lo haya borrido Ocote No No, bueno Mirense Un Ñanigo Ñueno ¿Qué te hace el Gary Bale? Eso es el mejor No, no, no Los comentarios son increíbles Ah, bueno La falta de respeto es absoluta Dice Agus Queríamos un Bungie Como no nos alcanzó Compramos este Y le pusimos Juanchi Ese no lo entienden ¿Qué es Bungie? No, no sé Es algo de... A ver, vamos a buscar Está más para el lado De Walter Olmos Sí, eso me pareció Si la hacían como Walter Olmos No era tan polémico No era tan polémico Como esta Es parecido el cono Un poco a Walter Olmos No sé si... ¿No? Amás Me metí a leer los comentarios Pensé que iba a ser peor Dice, no, está horrible Tiene un aire Pone Pablo Salibi Y entre paréntesis Frío calor Se ve que en la casa Tiene un aire frío calor La versión Maná El Rodrigo de la sala Díganme que es una joda Si no es una falta de respeto Ah, y ese es Alberto Mirá, Alberto Fue el tío de Rodrigo El padre de Magui Díganme que es una joda Si no es una falta de respeto total Mirá, no lo había visto Ese comentario Una palabra autorizada Para opinar del tema Indignado Otro comentario Dos gotas de cloro De cloro Fernet Branca versus Fernet 1882 Y con coca cero Para colmo No, 1882 con coca cero Por favor Ahí no es malo El 2008 Ahí está No, miren Para los amigos de Cuarteto.tv Que no sé quiénes son Pero me caen muy bien No sé quiénes son Cuarto.tv Pero me han etiquetado Un par de veces Son buena onda Sí, me subieron De hecho una vez Un video mío Y ponen Hay talento Solo falta saber en qué Bueno Qué hermoso A veces me caen Migo los haters Pintamos toda la casa Sin dejar caer Una sola ¿Qué es eso? Encima, vos sabés Qué me pasa con esto Que para mí No hay en ningún comentario Mala intención Digamos Yo creo que si el cóndor Ve esto Se cae risa Sí Él no tiene drama No va contra él El comentaría también Estoy seguro Estoy seguro Genial, chicos Estaré toda la tarde Leyendo los comentarios Es buenísimo Lo que quería Para lo que me alcanzo Otro Cucho Deus Dice Ojo que si lo mirás Así de rápido Ojo que si lo mirás Rápido Sí se parecen O sea Tenés que girar la cabeza A 170 kilómetros Por hora Qué verdad, boludo Qué verdad Se mueve así rápido Y te parecen Ay, Dios Más o menos te parecen Como amo a la gente Mi primera chamba Mi primera chamba Señor, cuando cruzas La sin filtro No, es tremendo Lo comento Me gusta el tatuaje De Superman De Rodrigo A todo esto Pongamos un video del Cone ¿Música? Sí, pongamos algo del Cone Ya que lo estamos bardeando Por el Cone Por lo menos difundamos Algo de su música Hace cuarteto Sí, hace cuarteto Hace cuarteto El Cone Lo bancamos Por eso, Ema No lo critiquí tanto Es cierto Perdón, Cone Estás invitado La Meli Hola, Ema Hola, perdido Por favor, te lo pido Te pido disculpas Perdón, perdón Cuidate, por favor No es personal, Cone No es personal Tranqui No, no Yo le parqué Sí, sé que hace cuarteto No escuché nada Pero vamos a poner ahora Algo ahí Ahí está buscando A ver ¿Dice quién es el Cone? ¿Cómo lo encuentro? Bueno, mientras tanto El Cone también Después salí de Gran Hermano Fue uno de la tanda De los participantes Que rompió contrato Con Gran Hermano Se fue a hacer el bailando Después volvió Yo de ese Gran Hermano Lo sé Para el poco Farrándole que tengo Un gran logro Y el Cone Era de mis favoritos Era del que me caía bien Porque era de Córdoba Creo que de Río Cuarto Hay uno que se llama Ya no eres Y era Me pareció un buen jugador El Cone El Cone Era 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 El típico Viste cuando tu amigo Se pone novio Que se pone un payaso Bueno, así era Pero era mi candidato a ganar A mí me gustaba A mí me gustaba Y después tiene otra Que se llama Tóxico pero Rico Ah, esta la estrenó Ahora hace poquito Bueno, vamos a escuchar esa Escuchemos el Tóxico Tóxico pero Rico No, no Para que tiene El ya no eres A ver, súbilo A ver Ya no me interesa Lo que piensas Ya no me interesa Que empiezas Ya no tengo ganas De intentar Otra promesa Eso Quizá no me interesa Lo que sientes Quizá no importa Que quedo pendiente Es que ya no eres La verdad Eres la que miente Ahora busco melodías En los labios Y otro cuerpo Y no en busca De un amor De un amor Que me ama En serio Tú te enamoraste De lo que eres A mi lado Pero nunca me quisiste Y sin embargo Yo te he amado No te enamoraste Ni de mí Ni de mis manos Me gustabas de mi voz Te gustaba usar mi piado Ya no eres Se suspiro en mis poemas Ya no eres La que escucha Mi manera Ya no quiero ser capaz De entregarme Mi vida entera Bueno, lo estamos escuchando Alcone Alexis Quiroga Lo buscan Claro, no encontramos Lo sabemos Está como Alexis Quiroga Ya no eres Se llama este Y ahora pongamos El nuevo Lo tenés por ahí Se llama Tóxico Pero rico A ver si tiene video Así lo chusmemos un poco El core Yo no puedo dejar De leer los comentarios Es como una droga Sí, sí Los comentarios Muy creativos Y bueno Pero está haciendo cuarte Todo es cordobés Y bueno Falta que pongan a Isabel De gran hermano Como la madre de Rodrigo Y estamos bien No, no, no Además tiene Alcone y el potro Son animales Conexión Ojo Viste cuando le querés Buscar algo Alcone y el potro Este es Rodrigo Garro Garronazo Es igualito Dijo nunca nadie Ay Por Dios Ay Dios Y la gente Me encanta la gente Que vincula todo Con política Che, posta Esto es real Después como no queremos Que un gobierno Nos haya choreado En nuestras narices 15 años Para Para ¿Qué tiene que ver El cone? Cabe el cone Cabe el cone Así del baile cone No puedo Ay no puedo Y ahora estoy buscando Otra persona Que me guste igual O más que tú Que se sepan todas mis canciones Que me baile igual O más que tú Pero te metí corazón Y ahí no manda la razón Siempre discutimos Poco nos reímos Si eso es amor Si eso es amor Lo justifico Ay lo justifico Nuestro amor Es tóxico Pero también es rico Pero te metí corazón Y ahí no manda la razón Siempre discutimos Poco nos reímos Si eso es amor Lo justifico Sí, me cae bien el cone Ahora me cae bien Ah, un buen tipo Acepto Guita Eso es bueno Me gusta el tema Sí, no, no Es que no lo estamos criticando Por ser una mala persona No, no, no Solamente lo de la foto Pero sí, después de escuchar Los dos temas La verdad que Me cae bien Me gusta, me gusta No tenés que ser prejuicioso Sí, sí, sí La verdad que si no Te pido disculpas Coni está más que invitado A presentar tu música Acá en Asistocado de Leonor ¿Por qué no? Que venga Yo le preguntaría Varias cosas de Gran Hermano Alcone No podemos No podemos No, la verdad Entonces le preguntaría Muchas cosas de su música Alcone No sé si hay tanto para preguntar De su fama De esas cosas No, ¿sabes lo que falta Que diga? No, son temas inéditos Escritos por mí Me levanto y me voy Perdón No sabemos Tranquilamente puede ser Puede ser, eh Ojo, eh Que diga Porque en el cuartito Nadie escribe Era muy malo Para un poco, Cone No puede ser Sí, ¿vieron Esto que pasó ahí En el vestuario De Venezuela? Sí, sí Vídeas Explícame la conexión De todo esto Porque sé que hay una Pero no sé cuál es O sea, es así Yo te voy a explicar Te voy a ampliar El panorama A ver El cuartito Todos sabemos Que es un género Que hoy en día Está pegando en todos lados O sea, millones de reproducciones En YouTube Y se está escuchando En muchos países La selección argentina Claramente Es la La que empezó Dijo, che Acá los cuarteteros Somos nosotros Ahí en diálogo Con el 12 Con Iván Y de Moreira Que es nuestro enviado especial En la Copa América Ya los jugadores Empezaron a decir Sí, en el vestuario Escuchamos cuarteto Primero fue Nahuel Molina Después el Cuti Romero Sí, en la escaloneta Escuchamos cuarteto Todo Pero Lo que se reviralizó En redes Es el video de Venezuela ¿Por qué? Porque Venezuela Hizo un hito histórico Para su historia futbolística Que es Clasificar a cuartos de final De la Copa América Ganándole a México Y en Venezuela Hay un jugador De talleres Que es el 3 de talleres El defensor de talleres Que es Navarro Miguel Navarro Que dijo Acá vamos a escuchar cuarteto Y puso cuarteto En los festejos Después el partido Con México Y se picó mal En el vestuario Se subieron a la mesa Gritos Botellas Volando Todo Y se viralizó mucho Al ritmo de lucra Así que lo podemos ver A ver Me hace bosta Cómo lo cantan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el trullas Que venimos a hacer Todo ahí Es increíble Cómo bailan Me sorprendió mucho Cuando le vi Porque por ahí se ven Viste En los vestuarios Que le escuchan Pero esto es muy sacado Contramanija Y yo no entendía nada Porque todos ponían Siempre talleres Gran detalle Digo ¿Qué tiene que ver Taller? Claro Porque el que aparece En primer plano Ahí súper sacado Arriba de la mesa Es el defensor De talleres Viene ahí Es la versión Con Maluma Eso no se escucha No se logra Lo intente No se escucha El grito De los jugadores Qué hermoso No te ilusiones Me dice salud Después de tu nudo Sacar el chaval Mal Genial No, tremendo Me encantó Me encantó Buenísimo Bueno, vamos a la música ¿Les parece? En el próximo bloque Vamos a estar haciendo Mucho baile Solo porque es viernes Hoy vamos a estar Con mucho baile Porque hay challenge ¿Hay más de uno? Yo sé que a ustedes Les encanta este momento Yo me animo Yo me animo Dime Es la dificultad Porque ¿Cuál es el que hacíamos De así? De tu foto Ah, ese era más fácil Ese era más fácil Hacer así Así Este desacato Ah, el del abanillo Esos son fáciles Ahora yo vivo uno En redes Que yo me pido Que le da Y no me da Esto porque Se me va a hacer Un nudo en los brazos Pues sí, mi cielo Lo vamos a hacer Pero antes Escuchamos A qué locura Con Ex de Verdad ¿Por qué hoy en mi tranquilidad Si es tan grande Si es tan grande esta ciudad Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma Sigue sufriéndose Un ex de verdad Trátame mal Trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué hoy en mi tranquilidad? ¿Por qué tu sonrisa despertó? ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé Sentimientos que guardé Sentimientos que guardé Con cantando en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor bien conocido Tan perfecta que no te olvido Piensa en mí Y tú dame odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma Sigue sufriéndose Un ex de verdad Trátame mal Ayúdame con eso ¿Qué te paso? ¿Qué te paso? Un ex de verdad Los demente que locura Rodri Para toda la banda Buenos Aires Sí Eres el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Piensa en mí Ayúdame odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma Sigue sufriéndose Un ex de verdad Trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Cuarteteamos Nos vemos Nos vemos Nos escuchamos Nos escuchamos Somos más Somos cuarteteando más La mejor opción La mejor opción Siempre Todos los días 91.3 y Plataformas Y Plataformas Y Plataformas La mejor opción Que queda en mi almohada Sobrego el veneno De un beso a la boca Seguirte los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre Apretando los piedras Cadenas de fuego Que quema mi mente Señor amante Señor amante Que me arrastra en cadena Como el bien que usted me lleva Cualquier parte Amante mío Me demora Me demora como el fuego Y beso a mi sueño Este mundo Compartimos Señor amante Tan presente está mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Cometemos el delito Más hermoso Y más sentimos Que Por nada de ser Es que Que Por nada de ser Que Por nada de ser Yo también papá Yo también Todo bien Del beco a la cadera Señor amante Señor amante Que me arrastra en cadena Como el bien que usted me lleva Cualquier parte Amante Amante mío Me demora como el pelo Y beso a mi sueño Este mundo Compartimos Señor amante Tan presente está mi vida Una historia entre nosotros Tan prohibida Mi buen amante Cometemos el delito Y cometemos el delito Más hermoso Y nos sentimos Que Amante Amante Queremos Amante ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Suena el loco No bueno No bueno No bueno pará 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 ¿Para qué está? ¿El tren? ¿Para no es el tren? El tren de banda Ah no Pensé que el tren de banda Express No no Póneme Algo cajetero así De las que nos gustan a todos No 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 las que están de moda ahora Las que se valen en el boliche Esas las escuchamos todo el día Todo el tiempo Claro Una sucia Una sucia ¿Cómo está? Claro Dale 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 que viene Vos dale No me lo bajes Dale Opa Bueno Bueno Sí, sí, sí Sí, entra Ven que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Ven que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó El que te derrite los helados Llegó tu papi Este tema me encantaba cuando era chico Me parece muy pícaro Bueno Tu papi llegó Sí, aparte Tiene como un poco challenge, Coria Este nunca lo supe Tu papi lindo No bueno Claro Claro No, el estribillo creo que Así como algo de así Me puedo llegar Siguiendo la letra de tu papi llegó Me da No sé Me da un poco de miedo el challenge Y un poco border Tu papi De vení que llegó tu papi Tu papi Ahí está Ahí está El único que te da lo que tú quieres Bueno Ahí va Ahí va Es medio machirulo Es medio machirulo Yo sabía que eso sigue que te mantiene Y la dos chicos No, no, no No, no Igual ya la frase tu papi llegó en la frase No, no No, no No, no No, no Muy noventosa Mal Imagínate que o sea Cómo se debe sentir a alguien Al que le digan Llegó tu papi Llegó tu papi Que te mantiene Y después Que te da lo que tú quieres Cómo alguien puede pensar Qué sexy eso ¿Por qué cantamos esa cosa? ¿Por qué cantamos esa cosa? Sí, sí La puta Por suerte Qué feo Qué feo Pensar bien Analizar las letras Porque Mirá los chicos 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 Yo no es Pato Es Joel Joel Puta que No, aquí hay cosas que yo No les quiero pensar tanto Porque No se puede cantar Y no, no Hay algunas cosas Que ya está No sé Que queden No lo pensemos Hay que bajarlas Hasta de YouTube De todos lados Sí Bueno, ya Sí No voy a ser O la de Ulises En Super 10 Ese hasta hace muy poco La escuché en el baile Esa que acabas de decir vos No, no, montón Yo te digo No, hay una Que es muy fuerte Que yo no sé Porque hace mucho Que no voy a los bailes De ese grupo Pero Hasta el 2020 No Sí, hasta el 2020 Me acuerdo de haber ido un día A verlos Y le cantan A Villa Retiro Y le cantan ¿Cuál es Mico? Sí, sí, sí Sí No No, no lo podía creer Sí, yo dije Oh por Dios Lo que estamos escuchando No, me parece que hay canciones Que no, que no se pueden cantar Sí Hay una de la mona De también Sí Hay varias Hay varias El otro día Escuchaba una entrevista Que le hacían a Alex Sergi Y contaba que ellos ya Sacaron de su repertorio Profesor Bien Quiero ser tu profesor Me dijo No, no podemos Me dijo No podemos Porque lo relacionó También con un hecho De Ay, ¿cómo era? Eran unas gimnastas De un lugar En donde había Habido casos de abusos De un profesor Entonces me decía Yo no puedo estar cantando eso Y saber que pasa En este tipo de cosas Y la sacaron Y voy a decir que es bole Porque es un temazo Pero ahí sí Sí, pasa mucho Hay un tema de las pastillas Del abuelo Que se llama Cubano Que habla también De trabajadoras sexuales Que ya ellos decidieron No cantarlo más Porque dicen No, en esa época Lo cantó y ya Ya no va Y lo sacan Me parece bien Ya vamos a hacer algún día Ese segmento Que le daremos un poquito Porque viste el público Por ahí Que lo resiste Pero hay que hacerlo Sí Y bueno Es la hora de 18 Dos minutos Momento de escuchar Ojo, no nos vayamos de tiempo No, no nos vamos de tiempo Y es momento de escuchar El himno cuartetero de la semana Lo despedimos Ulises Bueno Amada mía Suena para todo el país Toda Latinoamérica Y toda la estratosfera El himno cuartetero de la semana Un día se fue No me lo esperaba Guardó en su equipaje Recuerda sus historias privadas Que solo ella sabe Me quedé sin abrazarla Para decirte Para decirte Porque yo no soy fuerte Si no estás No sé pienso Pido perdón Como haberme quedado No fui responsable Y decía amarte No puedo aceptar Que no estás Sin ti yo no soy más Sin ti yo no soy más Sin corazón apagado Soy eterno equivocado ¿Dónde estás? ¿Quién te acaricia en silencio empañando tu cuello? Él no te escribe canciones, cumpliendo la noche y sentirme robado Si no estás conmigo es que te han secuestrado Hoy no tengo confianza, no dejar un cristal para irte a buscar ¿Dónde estás? ¿Quién te amará de estar siempre empañando tu cuello? Si nadie conoce tu cuerpo, ¿dónde está el secreto de nuestros pecados? ¿Dónde recuerdo de todos los años que te cae tu abrazo? Espero te quiera, te sepa cuidar ¡Eso! 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 Angustiado Será que el silencio es tan grande Y medio detalles No lo puedo olvidar Si el lujo De la noche No se lo saldrá Hasta la noche En la mañana No hay nada ¿Dónde estás? ¿Quién acaricia A tu cuerpo Tantado en silencio? Él no escribe canciones Confrir con el curso Y sentirme robado Si no estás conmigo Es que te hace quejar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién te verdadiza Sí desire ¿Quién te va a ser? ¿Quién te va a ser? ¿Quién me ha a ser? ¿Quién te va a ser? ¡Muchas gracias! ¡Beso! ¡Amaría! Cuarteteamos Nos vemos Nos escuchamos Nos escuchamos Somos más Somos cuarteteando más La mejor opción La mejor opción siempre Todos los días 91.3 y Plataformas Momento de noticias En Así tocaba el honor De Córdoba al mundo Los jugadores de Venezuela Festejaron su histórica clasificación A cuartos de la Copa América A puro cuarteto Miguel Navarro, defensor de talleres Se paró en la mesa Y tiró los prohibidos Al ritmo de Hola perdida Homenaje y polémica La revista Paparazzi Recreó las icónicas fotos Del potro Rodrigo en gente Con el Cone Quiroga Como modelo El ex gran hermano Imitó las poses del ídolo cordobés Y recibió todo tipo de comentarios En redes sociales Taza, tetera y cucharón Euge Quevedo y Solcito Grabaron una canción infantil Al ritmo del cuarteto En un adelanto exclusivo Para el 12 Las artistas contaron Que la canción Saldría el lunes En todas las plataformas digitales Es la hora 18 8 minutos Temperatura 13 grados En la ciudad de Córdoba Y estas fueron las noticias En Así Tocaba Leonor 91.3 Porque te hago más Y más Sorprendete El gobernador Martín Yarllora Junto al intendente Daniel Paserini Firmaron el contrato Para ejecutar Un alto nivel Sobre la avenida Ejército Argentino A la altura de la salida Del barrio Valle Escondido Es una inversión Muy importante Pero va a permitir Empezar a emprender Otras obras Y otros desarrollos Que cada sector De la ciudad requiere En este caso Para mejorar los servicios Para mejorar la circulación Y sobre todo Algo que para nosotros Son banderas De nuestra gestión Que es conectar E integrar la ciudad Y humanizarla Estas obras Mejoran Todo ese sector Mejora por supuesto El tránsito Y la seguridad En Valle Escondido Descongestiona Y mejora la seguridad vial Cuando vos podés entrar Y salir a un lugar más rápido O podés entrar Y tenés acceso Acerca Córdoba A las distintas ciudades Y esos minutos Que se ganan Son minutos de vida Córdoba Capital Córdoba Capital Córdoba Capital te emociona Te transporta Te moviliza Te hace vivir momentos Que quedarán grabados Para siempre Córdoba Capital Te divierte Te sorprende Te brinda Y te invita a brindar A celebrar A sonreír Y disfrutar Cada rincón Y cada momento Viví un invierno Viví un invierno Único En Córdoba Capital Es única Te emociona Cor 10 Cor 10 Cor 10 Condicionador Plus Bell Por 970 centímetros cúbicos 1.799 pesos Exclusivo en Cor 10 Cor 10 Cor 10 Más imbatible Que nunca Pata y muslo Por kilo 1.599 pesos Queso cremoso Primera marca Por 100 gramos 599 pesos Vení ya a nuestros locales O pedilo cómodamente A tu súper online Cor 10 Punto com Punto ar Flavio Lorenzo Producciones integrales Escenarios Sonido Iluminación Pantallas Streaming Artística Diseño de puestas escénicas Marca la diferencia En tu show Flavio Lorenzo Producciones integrales Instagram FL Producciones integrales O informate en el 351 517 8531 Más por más Y más Más por menos Más Menos por menos Más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es Más Cuarteteando más ¿Por qué no lo pensaste Antes de quitarme tus besos Y quererme como a nadie Sabes a qué me refiero ¿Por qué dejaste que me ilusionara Si en verdad yo no era nada ¿Para qué me deseaste quiero? Porque tiene que ser siempre El que pierde el que la todo Y tú me hiciste a tu modo Ni modo que voy a hacer Tendré que acostumbrarme a estar sin verte Sé que nada es para siempre Y ahora me tocó perder Solo espero Que te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera Y que te dé su corazón Así como lo hice yo Hoy entiendo que termine Eso que nunca comenzó Eso que nadie sabía Y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho Que de mí te apartarías No me hubiera enamorado De toditas tus mentiras No me hubiera enamorado De los besos de tus labios De tus ojos, tus caricias Que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado Tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo piense Eso me salió muy caro Justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado Solo espero Que te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera Y que te dé su corazón Así como lo hice yo Hoy entiendo que termine Esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía Y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho Que de mí te apartarías No me hubiera enamorado De toditas tus mentiras No me hubiera enamorado De los besos de tus labios De tus ojos, tus caricias Que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado Tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo piense Eso me salió muy caro Justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado No me hubiera enamorado De los besos de tus labios De tus ojos, tus caricias Que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado Tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo piense Eso me salió muy caro Justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado Cuarteteamos Nos vemos Nos escuchamos Nos escuchamos Somos más Somos cuarteteando más La mejor opción La mejor opción siempre Todos los días 91.3 y Plataforma Yo sé que soñas Con poder cambiar Las cosas Te arrepentí Si te morís por verme Pero, baby Pero, baby, no me dañan más Se marchitaron las rosas Sé que encontréme en otros ojos verdes Pero, baby, no me dañan más Pero, baby, no me dañan más Con corazón Con algo bonito Con algo bonito Con algo verdes La noche de equality Sé que te molesta Que cuando me llamas No hay respuesta Y que por olvidarte No hizo falta el conmigo Fiesta Te duele que pa' mí Se ha pasado Y que vos me pienses Cada vez que con ella Te acuestas No te deseo lo mejor Porque ya me perdiste Pero que te vayas bien Con lo que conseguiste Ya te perdoné Pero no vuelvas A tu amor Ya le cerré la puerta Me dice la gente Que te ve mal No te hagas ser inocente Solta encontrarme En otros ojos verdes Pero es que yo Se acaba lo mejor de ti Y te diste cuenta El día en que me fui ¿A quién vas a engañar? ¿A quién me vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otra Pero pensando en mí Y le das dos besos Que algún día te di ¿A quién vas a engañar? ¿A quién me vas a mentir? Diciendo que no me extrañas ¡Eso! ¿A quién me vas a engañar? ¿A quién me vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Sé que estás con otra Pero pensando en mí Y le das los besos Que algún día te di ¿A quién me vas a engañar? ¿A quién me vas a mentir? Diciendo que no me extrañas Muchas gracias Más por más es más Más por menos, más Menos por menos, más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es Más Cuarteteando Más Más por 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 más ¿Te la sabes? Ya me olvidé Ya 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 Qué bonito Cuando te veo Ay Qué bonito Cuando te siento Qué bonito Es sentir Que estás aquí Junto a mí Qué bonito Cuando me hablas Ay Qué bonito Cuando te callas Qué bonito Es sentir Que estás Aquí Junto a mí Qué bonito Sería Poder volar Y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre Lo hacíamos Los dos Ay Que mi cuerpo No para De notar Que tu alma Conmigo Siempre está Y que nunca De mí Se apartará Ay Qué bonito Tu pelo Negro Ay Qué bonito Tu cuerpo Entero Qué bonito Es sentir Que estás Aquí ¡Eh! ¡Sale, Miguel! Baila 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 Y lo cantamos Sobrecita Baila Qué bonito 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 Bandado de chulo Que para la gente de Río Cuarto que está por acá delante es... ¡Vamos! ¡Mirá, Dios! ¡Ya! ¡Dos! ¡Y yo! ¡Y! ¡La Banda 21 con Miguel Alejandro! ¡Qué bonito! Bueno, La Banda 21 con Miguel Alejandro, lo nuevo. Lo nuevo, la nueva reversión que se grabó hace unos meses en el Luna, ¿era o en la Vex? En el Luna Park. En el Luna Park. Bueno, y vieron, hablando de grabar, vieron que ayer Euge Quevedo estuvo grabando con Solcito. Sí, lo vimos ahí. ¡Qué lindo! Estuve prendido telenoche ahí viendo todo. ¡Qué bueno! Yo no conocía la historia que había detrás de eso, de que ellas se conocían de antes. Claro, sí, compartieron la escuela y Euge contaba ayer en el móvil que Solcito es un poco más grande, ¿no? Es unos años más grande, pero compartía un grupo igual, porque hice que a Euge le copaba la onda de las chicas y como que estaban mucho tiempo juntas y se conocían. Después empezaron a salir en redes, cuando aparecían en las redes. Y se seguían ahí, compartían, Euge se enteró de lo que hacía Solcito. Así, bueno, y pasó esto hace poco que Solcito la tiró, la deslizó en un historio y dijo, estamos haciendo este cuarteto y en una de las opciones de la encuesta, dijo, ¿lo hacemos con Euge? Así la deslizó. Se reprendió, Euge. Que pico, y bueno, ayer estuvieron grabando este tema infantil, cuartetero, para Euge decir unas palabras muy lindas sobre incluir a los chicos en el cuarteto con esta canción infantil tan conocida y bueno. Taza, teter y cucharon. A ver, ¿qué es lo que decían ahí las chicas del móvil de Trenoches? Una tetera, una cuchara. No saben lo que me costó prender las chicas del móvil, no todo es tan fácil. No hace falta presentarlas, Euge Quevedo, Solcito Fijo, ¿cómo andan? Acá estamos, pero creo que cumpliendo un sueño, acá, ¿no? De Euge reencontrándonos, nos conocemos desde la infancia y desde una locura que surgió en las redes, para mí locura, porque, bueno, medio que te metí presión. Pará, pará, para que la gente lo entienda, por favor, decime, ¿cómo nace esta historia? Porque vos sos la culpable, vos das el puntapié. Me viene muy bien contar cómo nace, porque yo hago una publicación y cuento a mis seguidores que la semana que viene voy a estar desde el 5 hasta el 10 en los cines Dino con las vacaciones de invierno. Y preguntaba si la canción nueva del cuarteto, La taza, La tetera, que es una canción que estamos por publicar ahora, la cantaba en vivo en el show y ponía opciones. ¿La cantamos? Sí, claro. Por supuesto. Con Euge Quevedo puse la opción yo. Y ella me contestó, hagámoslo. Claro, obvio, por supuesto. ¿Quién sí te roga, no? Me encanta. No, bueno, en realidad es como dice Sol, nos conocemos de hace mucho, hemos compartido el colegio, el secundario, los recreos. Yo era más chica, no quiero ser tan chica. Un poquito, unos, dos años más chica. Y entonces como que me gustaba juntarme con ella, con el grupo de amigas, bueno, decíamos muchas pavadas. Bueno, pero la cuestión es que tuvimos mucha buena onda ahí y bueno, yo sabía obviamente el presente de ella, de todo lo que estaba haciendo. Nos seguimos en las redes obviamente y me copó la idea porque aparte yo tengo mis niñas también. Entonces dije, es una muy buena idea para nada, para sumar a los niños, no solo a esta canción infantil tan conocida y tan popular que a los chicos les gusta, sino además también sumarle este ritmo cuartetero que es propio de los cordobeses. Eso te va a preguntar, la cuartetizaste como dice el chico, ¿no? La cuartetizamos, le pusimos hasta una estrofa con la muela. Claro, me la vos, me la vos. Se la tiene que escuchar, realmente estoy muy emocionada porque creo que estamos todos contentos con lo que salió, con el video que salió. Grabamos hoy las voces, grabamos el video y la semana que viene lo presentamos y me presento en el show y capaz que ella lleve a sus niñas, no sé. Todo puede ser. Entonces se estrenaría cuándo el video? O hay un preestreno en las redes. Si el productor se pone las pilas, ¡cá! Eso, eso, eso. Hay un preestreno en las redes. Yo quiero que sea el lunes. De verano. Yo quiero que sea el lunes. Yo también quiero, hagamos campaña en las redes. Porque yo por las redes consigo todo. Bueno. Así que seguramente el lunes va a estar. Y ahora son los últimos minutitos porque ya lo están terminando de grabar, ¿verdad? Así es, así es. Así que, bueno, aprovechamos y aprovecho para invitarnos a todos, a todas las familias de vacaciones de invierno a los cines Dino. Vamos a estar desde el 5 al 10 de julio con esta canción. Ay, qué linda energía que tienen los dos. Me encanta. Me encanta este FT. Además, re lindo lo que dijo la Eugen Posta, que es una canción muy conocida entre los chicos. Y que la hagan cuarteto, por ahí los chicos se copan. Me parece una muy linda idea. A ver. Porque viste que el cuarteto es como algo un poquito más grande. En los chicos, está bueno. No, y aparte que los chicos, viste que por ahí cantan cada cosa. Entonces les gusta el cuarteto, los padres son cuarteteros. Entonces está bueno que haya una canción cuartetera, que tenga una letra adaptada, que sirva para los chicos. Yo, la verdad, no estoy en el mundo niños, estoy out. Pero bueno, le comenté a Eugen Posta que a mí que me encanta el Eugen Posta, veo eso y me da ganas de tener un pibe para que lo baile. O sea, es como... Ay, ay, ay. Confesiones. No tiene nada que ver, digamos. Pero voy a decir, si el Eugen Posta canta para niños, habrá que escuchar cosas para niños. Es así. Habrá que te ganan los niños. Ahora la culpable va a ser Eugen Posta cuando caiga, estamos en julio, para julio, se pide en nocturno, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Marzo 20-25, guarden. Que después la culpable va a decir, no, Eugen Posta, vos sos la culpable porque culpa tuya. Vamos. Cuando te pregunten, Eugen Posta, ¿por qué tuviste un pibe? Y culpa del Eugen Posta, ¿qué veo? Culpa del Eugen Posta, yo no quería esa madre, pero culpa del Eugen Posta, y bueno, lo tuve que hacer. No, pero me encantó porque yo le comenté, ahí, viste, le puse eso, le hice, era un chiste, chicos, era un chiste, realmente desilusionarlo. Eugen Posta le puse, ah, y ahora necesito tener un pibe para que lo baile. Y Eugen Posta le puse, ¿qué confesión? Y bueno, ahí están los de su... No, el Luca no lo vea. Que no lo vea. Un marcianito pone uno. Por suerte ya tengo uno que se baile todos los temas del Eugen Posta, comentajeor. Y otro pone, dale, tengamos. Bueno, pará, pará. Chicos, esperen un poco. La vio, la vio. El menos lento. Te ayudo con lo del hijo, dice. ¡Epa! Pará. No, pero quería ver lo que había subido. Por favor, no duerme nunca. Me dice el rompecorazones. Tan rápido, ¿eh? Solcito ahí subió algo detrás de escena de este encuentro y pone resumen de la tarde de ayer. Te lo dije por privado, pero me parece importante hacerlo público porque la autenticidad traspasa todo. Nos conocemos de chicas y las vueltas de la vida nos vuelve a reencontrar, como cuando íbamos al colegio, a las carcajadas. Se ve todo tan clarito porque brillás, porque radias tanta luz para todos lados y porque tanto éxito laboral. Y es porque sos vos arriba y abajo del escenario. Qué maravilloso, inspirador y esperanzador es que encuentranse con personas así, tan auténticas y genuinas en el mundo. ¡Ay, re lindo lo que le puso! Tiernazo. A mí no me gusta ese tipo de postre. ¿No te gusta? No. Me pongo incómodo, es todo muy sentimental. Sigue, una gran mujer, mamá y persona. Te admiro y te quiero mucho. Bueno, gracias por tu generación. Ay, amor. ¡Ah, qué linda lo que le puso! Me están pidiendo el tema de los locos y todavía no lo terminamos. Bueno, dale, apuren, chicos. Apuren que los chicos tienen ganas de bailar. Igual me gustó que en la nota, viste que Solcito tira con... No sé, hay que ver si llega el lunes, viste, como con miedo tirando. Y es que si el productor se pone la fila, se metió el pecho. No, imagínate que graba el lunes y el juez está saliendo el tema. Graba el lunes en la noche. No vemos la fila, viejo. Yo me imagino que el productor dice, no, mirá, porque esto lleva tiempo, porque la grabación... Y ellos dicen, mira, 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 yo el lunes estuve en la morocha, el jueves... Tiene razón, Ejo, porque el cuarteto tiene otros ritmos. Claro. O sea, no es lo mismo. En el rock ponele, un artista graba una canción, o sea, desde que empieza, hace el proceso de una canción, y capaz que pase un año hasta que el tema sale. En el cuarteto pasan tres días. Entonces, si Solcita va a ser un cuarteto, tienen que acostumbrarse a ese ritmo. Claro. Es así. Pero bueno, yo tengo una mala noticia para ustedes. Vamos a bailar de ahí. ¿Qué pasa? Porque canción infantil... Ah, yo pensé que ya estaba pidiendo la licencia por maternidad. Dije, pará, pará. Pará. No, lo dije. No saben entender un chiste. Pero no, chicos, es una canción infantil y por supuesto que tiene coreografía y... Caga. Igual, me gusta, me gusta. Hay que empezar a hacerlo. Espero que sea fácil. Ponete el final del video donde las chicas lo hacen. A ver si nos ayudan un poco con el... Con la coreo. Con la coreo, sí. Y después ponemos el de Solcita, a ver si nos sale. A ver. Con Solcita y la Eugenio. ¡Qué río! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla y pez. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón. Soy un gato hondo, un gato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarera, cada mi dólar y un rollo en frente. Chuchuchu, guapo. Queremos unos pasos, mis manitos se vuelan. Este es un fuerte tazo, y bailo con la abuela. Bailemos sin descanso, que solcito se mueva. Taza, tetera, cuchara, cuchara. No, chicos, no, 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 no. Es fácil, es fácil, porque es todo lo que dice la letra, no hay metáforas. Es un cuchillo, un tenedor, un plato hondo, un plato llano. Ah, para, para. ¿Cómo es la taza? Ah, sí. Taza acá. Taza. Ah, bien, una sola. ¿Tetera? ¿Cómo una taza? Como el brazo, no, este es el brazo en jarra. Ah, está, ahí está. Se puso la foto así para las marcas, el taza en jarra. ¿Taza en jarra? El brazo en jarra. El pulpo del pulo. Bien, entonces, taza. Bueno, taza. Tuki. Tetera ¿Y después? Cuchara Cuchara Y cucharon Cucharon no lo entiendo mucho, pero... ¿El cucharon? Bueno, sí, sí Cucharon No, bueno Bueno, taza Tetera Cuchara Y cucharon Un plato hondo Un plato hondo Un plato llano Un plato llano Cuchillo y tereo Ah, ahí tengo Bien, bien, bien Esa es la primer parte Salero Ah, salero Azucarero Chuchu hice, creo Ah, la olla express No lo entiendes Un chuchu Un tren, no sé Un chuchu Un chuchu Bueno, estoy lista Entonces Pónele A ver, vamos ¡Balamos! ¡Un cuarteto cordobés! Esta me sale, eh A ver Con solcito Y la Eugen ¡Qué brito! Va rápido lo único, eh Escucha, escucha Taza Tetera Cuchara, cucharón Un plato hondo Un plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora Oye, fe Soy una taza Una tetera Una cuchara Un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Un tenedor Soy un salero Esto me sale Esto es mejor Tierra La batidora Y una cuchu Chuchu Queremos unos pasos Mis manitos se vuelan Este es un fuerte tazón Y bailo con la abuela Bailemos sin descanso Que el solcito se mueva Ahora lo tiene que hacer en el baile Ahora yo me sale a coro y lo tiene que hacer Es fácil Si lo imaginé a todo el amor Ocho el lunes Por Dios Por Dios Por Dios Bueno, después de ser muy buena Sí, lo tienen que hacer Ya lo llamo al queso Para decir que por favor Nos avise antes Por favor Esto cubriré El quesito Eso estaría bueno Verlo él Imagino el queso en el escenario Diciendo Es que la cosa Organizando a la muchacha Vamos a bailar A ver, nos organizamos Nos organizamos Sí, por favor Anda a cubrir eso Hay que cubrirlo Por favor Hay que cubrirlo Histórico Sí Hermoso Se organizaron en un baile Cuartito Para bailar una icónica canción Empatizaría Espectacular Me mata cuando vos ya te Ya te imaginás La nota Como escribiría la nota Está bueno Está bueno que pienses así Que pienses en títulos periodísticos Me gusta Por favor Vayamos Vayamos todos Todo el equipo Todo el equipo Este presente Pero tiene que ser en la morocha No tiene que ser en un sábado En la morocha Ahí Sí Ahí está la real En la morocha está la papa Aunque no estaría mal Verlo en el este del centro tampoco No, no, no Pero hay la bajita Me imagino como una película Un musical Todo Todo coordinado Por Dios Que va a hacerlo Necesito hacerlo Hay que hacer el musical Por favor Lo hagamos Lo hagamos Lo necesito Primero Primero que salga Que estrene Esperemos que llegue este lunes A salir Porque si no Vamos a estar todos en la morocha Tengo una ansiedad Por Dios Bueno Y si mejor nos vamos Escuchando Omega A ver Quedó una pena en mi alma Al ver que se marchaba ella Ella Mis ojos se humedecieron Y casi no podía creerlo Que era la última vez en verla Y se marchó Y se llevó mi alegría Mi esperanza Y también mi pera Y sigo aquí En el lugar donde la conocí Esperando que vuelva Y sigo aquí En el lugar donde la conocí Esperando que vuelva Y se marchó Y se llevó mi alegría Mi esperanza Y también mi pera Esperando 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 Acepta que vuelva Esperando 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 Acepta que vuelva Déjame así Como siempre Nada quita mi ilusión Por tenerte Tan solo una vez Y más Tan solo una vez Y más Cuánto tiempo Tiene que pasar Para ver Que no te alejaras Por una vez Quisiera creer Que de verdad Tú me quieres Que no existía bien Más En tus labios No mierten Solo pensando Que te quedas aquí Y no andarás Dejando besos En otros labios Que te alejan Más De mí Por una vez Quisiera creer Que todo aquí Se detiene Que no existe El final Que me miras Y no mientes Solo pensando Que te quedas aquí Y no andarás Dejando besos En otros labios Que te alejan Más de mí Por una vez Quieres sentir Y que de verdad Me quieres Por una vez Quieres sentir Que tú ya no me mientes Por una vez Quieres sentir Que de verdad Me quieres Por una vez Quieres sentir Que tú ya no me mientes Y otra vez Has jugado Conmigo Otra vez Me has causado Dolor No sirvió Haberte perdonado Si el amor No le dice De valor Que mal has pagado El amor Que te he dado Si al final De nada Se vivió Has pisoteado Has pisoteado Mi orgullo No tienes perdón Se terminó No volverás A destrozar Mi corazón Ya no hay manera Que te perdone Por tu traición Mi corazón No quiere más Seguir sufriendo Por tu maldad Quiero que sepas Que tú a mi lado No volverás Nunca no más Te voy a olvidar Te lo juro Tú nunca más Te voy a olvidar Te lo juro Tú nunca más La situación es difícil Y aguantarla No puedo Ya no te noto De a mí se va Dejarte ir Yo no quiero Por favor Mírame Entonces te voy Hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós ¿Cómo explicarle Al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle Que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir Para que no Se dé ni cuenta? Que desde hoy Ya no aceptarás Junto a mi Estoy vagando Por la calle No sé dónde ir Desorientado Confundido Ya no sé qué hacer Y pues lo único Que hago Es pensar en ti Y este corazón A grito Va llamándote En mi mente Está claro Que ya hoy te vas Es mi corazón Que no lo quiere aceptar Y es que me hace falta Tu cariño Y tu calor Y ves cómo Aliviar el dolor Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Y no más Que me duele Que no te puedo A ver jamás Y hoy te vas Te vas Te vas Y no más Que no te puedo A ver jamás Homenaje para usted maestro Walter Romero Cuarteteamos Nos vemos Nos vemos Nos escuchamos Nos escuchamos Somos más Somos cuarteteando más La mejor opción La mejor opción Siempre Todos los días 91.3 Y plataformas Y plataformas Córdoba Capital Te emociona Te transporta Te moviliza Te hace vivir momentos Que quedarán grabados Para siempre Córdoba Capital Te divierte Te sorprende Te brinda Y te invita a brindar A celebrar A sonreír Y disfrutar Cada rincón Y cada momento Viví un invierno Único En Córdoba Capital Es única Te emociona El gobernador Martín Llargora Junto al intendente Daniel Paserini Firmaron el contrato Para ejecutar Un alto nivel Sobre la avenida Ejército Argentino A la altura De la salida Del barrio Valle Escondido Es una inversión Muy importante Pero va a permitir Empezar a emprender Otras obras Y otros desarrollos Que cada sector De la ciudad Requiere En este caso Para mejorar Los servicios Para mejorar La circulación Y sobre todo Algo que para nosotros Son banderas De nuestra gestión Que es conectar E integrar la ciudad Y humanizarla Estas obras Mejoran Todo ese sector Mejora por supuesto El tránsito Y la seguridad En Valle Escondido Descongestiona Y mejora La seguridad vial Cuando vos podés entrar Y salir a un lugar Más rápido O podés entrar Y tenés acceso Acerca Córdoba A las distintas ciudades Y esos minutos Que se ganan Son minutos de vida Córdoba Capital Cordiez Más imbatible Que nunca Pata y muslo Por kilo Mil quinientos Noventa y nueve Pesos Queso cremoso Primera marca Por cien gramos Quinientos Noventa y nueve Pesos Venís ya A nuestros locales O pedilo cómodamente A tu súper online Cordiez Punto com Punto ar Súper oferta Cordiez Desodorante Axe Por noventa y siete Gramos Mil cuatrocientos Noventa y nueve Pesos Shampoo O acondicionador Plus Bell Por novecientos Setenta centímetros Cúbicos Mil setecientos Noventa y nueve Pesos Exclusivo En Cordiez Cordiez Imbatible Detergente Lavavajillas Zorro Ultra Concentrado Por quinientos Centímetros Cúbicos Mil quinientos Noventa y nueve Pesos Rollo de cocina Solo mayor Por tres unidades Mil ciento Noventa y nueve Pesos Solo en Cordiez Flavio Lorenzo Producciones Integrales Escenarios Sonido Iluminación Pantallas Streaming Artística Diseño De puestas escénicas Marca la diferencia En tu show Flavio Lorenzo Producciones Integrales Instagram FL Producciones Integrales O informate en el 351 517 8531 Más por más Es más Más por menos Más Menos por menos Más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es Más Cuarteteando Más Dame otro beso Besos que me gustan Vine para decirte Mami que te extraño Que no estés al lado Mi hueso me asusta No tenerte conmigo Me hace daño Pero yo siempre te llevo En mi memoria Veo tus videos Y tus historias Yo sé que vos estás Buscando novio Y yo quiero que vos seas Mi novia Dice que no quieres Soltería Que se aburrió Del marido Que tenía Y yo Por vos moriría Es que somos Tal Para cual No hay otra Igual No puedo encontrar Otra que se te parezca Porque somos Tal Para cual No hay otra Igual No puedo encontrar Otra que se te parezca Podríamos ser como Messi Y Antonella Lo nuestro es de telenovela La buscaba a la salida de la escuela Y te voy a buscar Toda una vida entera Como Messi Y Antonella Lo nuestro es de telenovela La buscaba a la salida de la escuela Y te voy a buscar Toda una vida Dice que no quieres soltería Que se aburrió del marido Que tenía Y yo por vos moriría Es que somos Tal Para cual No hay otra Igual No puedo encontrar Otra que se te parezca Porque somos Tal Para cual No hay Otra Igual No puedo encontrar Otra que se te parezca Y suena Se ha cantado Cuarteteamos Nos vemos Nos vemos Nos escuchamos Nos escuchamos Somos 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 Cuarteteando Más La mejor opción La mejor opción Siempre Todos los días 91.3 Y Plataformas Y Plataformas Es que no hace Palpita En esta noche Es porque está salvado Un pecho frío Loco Vamos 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 Vi Como el invierno Se metió en tu hogar Como en las noches Se volvieron largas Como tu aroma Se marchó de pronto Deja al cuadro Vi Que a poco a poco Me cantó No sé Que tanto amarte No fue suficiente Que entre los dedos Se escapó tu amor Como sin nada Vi Que eso en tu vida Nunca fue importante Mi corazón Te di Lo lastimaste Y me moría Pero curé mi herida Con agua salada Y borré tus besos Y las madrugadas Olvidé tu nombre Convenció otra historia Y hoy No queda nada Pero curé mi herida Con agua salada Y llegué hasta el cielo Bueno, bueno, bueno Vamos llegando al final Escuchando Va como loco Haciendo curé mi herida 18.48 Prepárate Porque si vienen Los temas Solo vamos a poner a prueba A Joel A partir de Dentro de un ratito Tené examen A las 18 Le marcaron la canción Y le dijeron Mira, no me vas a poner Esos temas No, es que me acorde Me acorde Que nunca se lo había dicho Ah, bien, bien No No Para Bueno Nos tendremos que ir A la mañana nosotros Y bueno Vamos, dos vueltas Cambiamos Tiraba esa Uy, se van apagando Las luces Che, pará Antes que arranque La caravanita Quería decir Que hoy es el día Del orgullo 28 de junio Es el día Internacional Del orgullo LGTBIQ+, Y Bueno, no hay mucho Para decir sobre esto Pero sí A mí me parece importante Recalcar que Estaría bueno Que el cuartito Se vuelva Más inclusivo ¿No? Es como que Hay algunos Amaes Que se va a su Amaes Pero está muy verde Sí, sí Está muy verde Por ahí cuestan Con ciertas cosas Que por ahí uno publica Hay comentarios Que atrasan muchísimo Y nada Estaría bueno Que nos incluyamos A todos Que todos puedan estar Que todos puedan ser libres Que pueda haber Un chabón Con otro chabón Dándose un beso En el baile Y que esté todo bien Que no haya situaciones De violencia Que no haya comentarios Desagradables Y ese tipo de cosas Que también No sé Me imagino A artistas Que están arriba Del escenario Que quizás Alguno de ellos Forma parte de la comunidad Y que no lo dice Por miedo Al que dirán Así que Me parece que Estaría bueno Que todos En este día Es como un día Para reflexionar Esa es como un poco La idea Y que Y que podemos Abrirnos A conocer Otras realidades Y que todos Tenemos derecho A amar A las personas Que queramos Y escuchar el cuarteto Sí, amar Escuchar el cuarteto Y sentirnos cómodos En todos los lugares En los que abordamos Y bueno Y en nuestro caso Lo hablamos del cuarteto Porque esto Es lo que nosotros Hacemos Pero en todos Los ámbitos Así que bueno Eso era un poco Algo que quería decir Antes que termine el programa Y ahora sí Momento de Caravanilla Porque es viernes Míralo Joel A ver, a ver Eh, eh, eh Subilo, subilo, subilo Para ir preparando Ahí se viene el viernes Eh, eh, eh Cuando va a bailar Cuando va a bailar Opa Ya la cosa Tenía coreo también Era como una cosa Le hicimos los coros A yo en Carlos Con este, eh Este coreo es El dun dun Pero ahí creo Qué bonito tiene Pelo más chulo Hasta abajo tiene Si este Esa Vamos Hasta abajo tiene Ay, Fran, en el semáforo Te va a caer rápido El de atrás dice ¿Qué le pasa? ¿Qué haces? Y bueno Está escuchando la tele Sí Claro, por supuesto Subir el volumen Subir el volumen Escucha como suena San Carlos Nosotros estamos tomando mate Pero por qué no podemos Hacer otra cosa Pero Fíjate vos ¿Qué haces? No, no abramos el termo No digan nada No digan nada A ver el próximo A ver Cámelo, cámelo ¿Qué es más? ¿Se te mueven los pies? Sí Toque, toque Dale que va a ser frío este fin Y hay que Bainer para calentar Mirá que hay bailes este fin Hay bailes Uno mejor que el otro Tirame alguno, Emma A ver cuál Sábado, Plaza de la Música El Loco de Amato ¡Qué lindo que está por ahí! ¡Qué temoso por aquí! ¡Cantó! Perdés hasta la dignidad cantando No te importe nada Gargüenza, no existís ¿Quién te conoce? Ahí ¡Cantalo! Que seas feliz Que seas feliz Para eso pasa Que se tira el lóbulo Sí, viste Va y vuelve, va y vuelve ¡Qué hermoso! ¡Uy, un clásico! Me gustó como entró, ¿eh? Me faltan fuerzas ¿Qué te vas, no? ¡Pero claro! Uno así Ponéme, ¿no es? ¡Qué hermoso! De mi boca Que si quieres salir Y conmigo Que yo por ella Hago lo que me pida Pero a quien quiero engañar Al kiosquito De la vuelta de mi casa Que me espere con dos Bien frías Que te voy con los envases ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Yo quiero entrar En su vida ¡Uy, sí! Me faltan fuerzas Pa' mirarla a los ojos Las latitas empiezan Se me hacen escuchar Sonidos El hielo, viste Inglés El diátero, viste El diátero Que me pida Todo Así como el señor Cantando en el baile Que me pida Todo De la peli ¡Déjalo! ¡Dale! ¡Eh, eh, 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 eh Viste, volve ¡Vole, Piti! ¡Vole, Trivillo! Un saludo ahí Para la gente De Berra Müller Todos El Piti De Montiel También de ahí Mucho cuarteto Deberíamos ir a verlo A la isla algún día Estoy ¡Uy! ¡Que muero por verla! ¡Pero yo sé Que ya no se fija Porque soy Tan poca cosa Que no me atrevo ¡A decirle nada! ¡Ah! ¡Ay! Tipnotice, ¿eh? Como que traes un trato Es que si le pido Y me dice De pena me muero Me faltan fuerzas Pa' mirarle a los ojos Tomarle la mano Y decirle de mi boca Que si quiere salir conmigo Que yo por ella hago Lo que me pida Pero a quien quiero engañar Si el cobarde me porto No puedo decir la verdad Yo quiero entrar en su vida Hermoso Poneme yo a él uno bien cajetero A ver si me sabes interpretar Lo que te estoy pidiendo ¿Cómo? ¿Cómo? Me lo tiene ahí listo Perfecto El próximo ¡Eh, eh, eh! De dolor Ya no sé quiénes son Y pensar que aquellos que me encuentro dicen que yo soy alegre Quiero ver Quiero ver Que me muero Por mi mero Compañero Buena madre Como no Quiero ver Y desame Cuantos besos Me deseo No estar sin queridú Muy muy alto No llego jamás No llego jamás Nada de me estar ni ahí Lo quiero cantar Y ni me animo Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Y dispone de este cuerpo Por este alma que nos quiero para ti ¡Esa! A ver ¡Opa! 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 Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate Que ya no habrán más páginas de la mejor historia que has leído Ya con eso me despido ¡Ale! ¡Ale! ¡Opa! Mejor no me llames No te quiero ni la mi voz Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? ¡No muchas gracias! Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde Se te hizo tarde, cabrón ¡Cando que no te avisé! Dormiste, bache Pero no quisiste, pero no quisiste oír ¡Qué intro! ¡Qué intro! ¡Qué intro! ¡No se ha venido! ¡No se ha venido a la marcar a ti el tema este tema! ¡No se ha venido a la marcar a ti el tema este tema este tema este tema! ¡No se ha venido a la marcar a ti el tema este tema este tema! ¡Oh! ¿Qué tiene ahí abajo el lema, por favor? Seguimos. ¡Opa! ¡Esta! Este es bocachipote. ¡Un paso para kiki! ¡Un paso para callar! ¡Y se mueve, se mueve, se mueve! ¡Me mata, me mata al bailar! ¡Y se mueve, se mueve, se mueve! ¡Me mata, me mata al bailar! ¡A la one, a la two! ¡A la one, two, three! ¿Por qué? ¡Ahora! ¡A mover la cola! ¡Sacudiendo todas! ¡Dale que va! ¡Y después, arriba! ¡Grabamos arriba! ¡Te queda el último, eh! ¡Te queda uno! ¡Rompé la suel! ¡Suerte al medio! ¡Suerte al medio! ¡Cerrá el estadio! ¡Vos sabés dónde! ¡A ver! ¡Oh! ¡Este va! ¡Subile, subile, subile! ¡Llegó al final, eh! ¡Nos vamos, y nos vamos! ¡Y 159! ¡Báilalo, báilalo! ¡Esto fue así, toca a Leonor! ¡No me puede ser el lunes! ¡Venga, hace trencito, eh! ¡Vamos, trencito! Venga, venga, hacemos tránsito No sé, no sé cómo hacemos Pero hacemos tránsito De alguna forma lo ha pasado Ahora todo el mundo listos, preparados Y en sus marcas Marchando, marchando, marchando ¿Vamos luego? Este es la música, si no puede Un pasito para adelante, un pasito Para adelante, un pasito y marchando Nos vemos, ¿eh? Chau, chicos, nos vemos el lunes Despido mi carrera periodística con esto Vamos, bailando el tren Nos vemos el lunes Esto fue Así Tocaba ¿Por qué hablabas con dos micrófonos? Agarra todo, juro Juro que no estamos tomando nada Es mate, es solo mate ¿Por qué tenía dos micrófonos en la mano? Nos vemos el lunes Esto fue Así Tocaba, Leonor Nos vemos el lunes a las 17